¡Venga! ¡Venga! Cuando el sonido hace no poder conectar como con el tonelante frase Solamente te vivo, esa cara tiene mucho miedo Con una sonrisa no la disfraces Aunque es a serio, no lo descritero Con un genio rapeado, dejando por nada el misterio Cada vez que es mojito, con el estilo de un aspecto O lo más que viene, volanteando al intelecto Cuando es perfecto, es lo que manda A un genio hechista, uso de bufanda Porque la tengo en la grave, que yo se espalde Con el sal, con la llave, no es que yo me agrande ¡Quepo! ¡Risas! ¡Con la llave, a ver! ¡Vamos a estar, mi vayero! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Aa! ¡Yep, yep! Vamos, que nos vemos, que se quieren hacer los pándalos Te digo que la bufanda no va atrás del pantalón Así que acomodaron bien Porque te lo chico, te das cuenta que necesitas donde Si están en la mitad, no ponen la mitad de los ganas Si no es muy buena, si no es que entrenan Entendemos y ¡más amores para qué! Si me gusta que estas pasas, esto es como en alta Por eso es la tristeza que por el piso ahí te pasa El que irá a hacerlo bien es que no me alcanza Por eso voy a bajarte la esperanza Vas a ver que no llegas ni me abonanza Porque es lo que a vos te va a matar y es tu confianza Necesario para el leve, lo puedes hacer Por tu mirada, tu risa y aunque te regale pa' ver Si para que lo escribas, alguien te motiva Si, son mi frita y por eso es nada, eres encima ¡Lepo! Un amigo que estaba aquí, mañana me vi y me he dormido la bula Sigue, sigue Me presento así, yo soy un animal Que se toma las lágrimas que van para tu lámina La manera de ganarte muy rápida Dejo vivir la base y veo tu cara de lástima El sacrificante, tu rap en una estante Son tus participantes, pero malo le raste Quieres hacer el piso sin contraste Quieres cantar, pero al tiempo siempre le raste Te la cuenta por lo en el traste Quiero hacer el piso ahí, pero te vas, ¿cómo entraste? Tengo firme y su pereza, te molesta Que no puedas acotar una respuesta Tengo el piso, te molesta con tu fe Tengo el piso ahí de cabeza a los pies Lo necesario para ganarte un hermano Porque a fecha me abrigo, te vayas y es por a pato Malo en la escuela, es ese pan fuera Sabes que no puede nueva escuela Parte todo el territorio Te voy a mandar a casa con un emocionio ¡Tiempo! ¡Fuck! ¡Fuck this, Sonny! ¡Chao! ¡Fuck! 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 sentir calor, así que, no me vengas vos a aplicar, que soy bien y sé muy bien, que vos sos un malo, cada vez que borra trabajo, sos una puta, intentalo, alguna vez que soy bien y cuando lo haces, tengo el corazón, sabes que es incapaz, solamente te digo, te mato con lo que quiero, no te pases, sabes que soy idiota y cuando estás, discúlpeme hermano, no es que yo me la escriba, solamente te digo que a mi me alcanza, y que mi esperanza siempre estuvo allá arriba, un fuerte aplauso para Sony Coder, curado cada una a las dos y a las tres, quien pasa la siguiente ronda es Sony